Hoy cumple años una de las grandes de España, una de las artistas de una época pasada que tantos buenos momentos nos regaló. Ella es Carmen Sevilla y cumple hoy 90 años. Actriz, cantante y bailarina de las que no quedan y con la que pasamos muy buenos momentos en televisión y en todas las películas en las que apareció. Pero la edad no perdona y ahora su realidad es otra. Su último trabajo delante de las cámaras fue presentar cine de barrio, pero sus divertidos despistes se transformaron en el triste Alzheimer y en 2010 tuvo que dejar cine de barrio a los 80 años, un año después de que le diagnosticaran la enfermedad. Dejó la pequeña pantalla y toda su actividad pública y pasó a ser paciente de una residencia especializada en la localidad madrileña de Arabaca, siempre muy cuidada por todos los que han trabajado con ella a lo largo de los años. Carmen Sevilla es una de las artistas de nuestro país que más querida se ha sentido por su público y por sus compañeros de profesión. Esté donde esté y aparezca donde aparezca Carmen Sevilla sigue brillando por su legado en el mundo de la música y de la interpretación y será inmenso a pesar del paso de los años. Felicitar a esta grande de España por su 90 cumpleaños y le deseamos lo mejor para ella y su familia en este día tan especial.